Eh, que están aquí los dos, están aquí los tres What, 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 what the fuck, what the fuck, what the fuck ¿Qué pasa pichas locas? Aquí estamos en Skywars Madre mía, hacía mucho ya que no subía Skywars, eh Y no es ironía, porque yo normalmente subo mucho Skywars y hago muchas bromas con esto Pero es que llevo ya seis días sin subir Skywars Seis días, seis días, pero ¿qué le pasa a mi canal? ¿Qué le pasa? Eso significa que estoy, 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 estoy mejorando como persona y como youtuber De éxito, pues no lo sé, pero bueno, este es el segundo vídeo de hoy Por la mañanita habéis tenido un vídeo muy chulo de, de, de lo de los botones El botón troll y demás, así que si no lo has visto Te invito a que te pases si lo veas, porque está, está bien chulo Soy, soy un negado para, para lo de los botones Y me gustaría que lo vieras y te rieras con, con mi, con mi negadez Así que tú mismo, si te gusta, pues, pues allá tú Y si no, pues, pues también allá tú Pero bueno, yo, yo de ti lo, lo veía Así que nada, segundo vídeo del día No sé qué me pasa, estoy un faller Estoy, estoy, estoy animadito Y por eso hago estas cosas, ¿sabes? Porque me gusta dar show, pero, en fin A mí, tanto show, tanto show Pues igual no me gusta demasiado Pero bueno Lo que voy a hacer va a ser tirarle esto Así, en plan Voy a, voy a, voy a quemarle la isla A ver qué, qué opina el colega este De, de que le quemen la isla A ver, un momentito Porque yo quiero quemarle la isla Dejarle por aquí A este, este quiero que se muera Que sufra A este voy a hacerle sufrir Voy a hacer que se le queme la isla Hace un poquito Está quemándose todo A ver si se expande el fuego Vale, perfecto Y ahora voy a ir a por este colega Que está, si me tiran Pues me han tirado Pero voy a ir a por este colega A por estos colegas Porque son un team de, de madafakas asquerosos Y lo que no saben es que Los voy a tirar a todos A todos los voy a matar Dios Oh my god O me mata el a mí El lag, viva el lag Bien No se me ha lagado ¿Qué va? Ay señor Bueno, en fin Voy a, Dios Nueve personas Casi un minutito más Y ganaba la partida Dios Ostras ¿Qué ha hecho ese, tío? Míralo No, no es lag Es que lagaba a él O no sé Ha hecho una cosa muy rara Bueno, en fin Pues voy, voy con la siguiente partidita A ver qué, qué ocurre Bueno, pues nada La primera partidita ha sido un fail total No sé si es que he tenido yo lag O que el tío tenía lag No tengo ni idea Pero bueno, me han matado Me han matado Soy un manco asqueroso Y ya está No pasa nada Si las excusas no nos valen para nada Me he muerto Pues me he muerto Qué malta Si yo estoy aquí para pasarlo bien Y para que vosotros también lo paséis bien En fin Y además los examenes ya se acaban A mí solo me queda un examen ya esta semana Que viene el martes Todavía no empiezo a estudiar Estamos a domingo O sea, es tres días y todavía no empiezo Pero bueno, no pasa nada Llevo cuatro de cinco aprobados El quinto todavía no se la nota Así que pues no puedo saber si está aprobado o no está aprobado Pero bueno, dentro de poco lo sabré Yo creo que sí lo está Así que estoy bastante, bastante feliz El colega este está aquí Y lo que no sabe es que Es que me va a reventar Lo que no sabe es que me va a reventar Lo que... Ah no Que soy un maldito hacker asqueroso Ahora me diréis Mago hacker Cómo le pegas tan fuerte Y lo mandas a cuenca A veces a mí me lo hacen Y me quedo con una cara de tonto Que no lo podéis ni imaginar Pichadlo casi Y esto no sé por qué se ha puesto así Pero bueno ¡Oh! Dios! ¿Habéis visto ese mapa? Ay Dios mío Cómo puedo ser tan Tan colgado de la vida En fin No pasa nada No pasa nada A mí la peña me quiere Por las cosas tontas que hago Por las tonterías Increíbles que hago A ver Hay alguien en el medio ya Hay dos en el medio Hay dos en el medio ¿Sabéis lo que eso significa, no? Que... Dios ¡Eh! ¿Este por qué no ha muerto? Mirad ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a saltar Voy a caer en el agua Y voy a tirar al colega este Hasta luego, picha O lo voy a matar ¡Dios! Se ha pegado una hostia increíble Voy a ir a por ese Voy a ir a por ese ¿Por qué? Porque molo Porque molo y porque puedo Hola amigos A ver, voy a ver si tiro a este Mándolo a Mordor Muy bien, muy bonito Y a este también Lo mato Venga, dime por favor Que lo mato Que tiene una hacha asquerosa De caca Vale, muy bien Muy bonito Muy bonito Espero que no me vengan a nadie más Necesito una manzanica de oro Esto lo tiro Manzanica de oro Por si me viene alguno No quiero que me venga ninguno Madre mía, como giro la cámara Estoy todo loco Estoy jamado Estoy jamado de la cabeza Esto ya lo tengo Muy bonito Yo necesito esto Esto es para ir machetado Ok Ok, más que Voy a tirar todo esto por aquí Voy a ponerlo Porque ahora mismo Si me viene alguno Me revienta, eh Pisar loca Y no quiero que me reviente No quiero Eh, aquí no hay nada ¿Está grabando, mago? No, es una broma Un saludito Pshin, chin, play Podéis poner un nombre más complicado O sea, que no pasa nada Yo, yo, yo A mí me gusta muestran nombres complicados No, en realidad no Porque luego no os puedo saludar Decís, mago, saludadme Y os llamáis muy... ¡Ey! Dios ¿Ves? ¿Ves lo que digo, tío? Que me mandan a Mordor Incluso manteniendo el Amamata un tal Hacker 2000 Qué bien, qué bonito Bueno, en fin Voy con la siguiente partida A ver si tengo suerte Y gano alguna Porque vaya tela Mi suerte y yo, eh ¡Uy, mi templo! ¡Uy, mi templo! ¡Mi templo! Aquí sí, aquí sí Tengo todo el suerte Overpower Chess ¿En serio? ¿Ha votado por Overpower Chess? ¿Quién ha sido? El Ben Cool, bro Yo he votado por Normal Chess Y por Día Y él ha votado Overpower Como salgan Overpower Chess Me cago en su vida, eh Salen Overpower Chess Y hago... Vamos Me vuelvo loco No, por favor Normal Chess, vamos A chuparla Yo confiaba en que saliera Normal, vamos O sea, así, normal Vale, pues esto No llego con estos bloques, tío ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Y encima me tengo una espada de Iron Podría haberme escogido La otra armadura Bueno, me da pela Me da igual Yo lo que quiero ahora mismo Es rusear Lo que quería Mi técnica era rusear rápidamente Porque rusear es ir rápidamente A una isla Y matar al colega este Que estuviera aquí Así que nada Vamos Que me gusta tu casco de diamante Picha loca Lo siento Dios ¡Hola! Tío, 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 tío Mirad esto, mirad esto Mirad esto Mirad, mirad, mirad ¿Qué cojones? What the fuck No estoy tocando nada Os lo juro No soy yo No soy yo, ¿vale? Es el cofre maldito No el cofre El cofre, digo yo El cofre, Dios Se va a romper ¿Qué va a pasar? Va a salir ahí Dios ¿Qué ha pasado, tío? Con este cofre Vaya mal rollo, eh Protección 1 The fuck Tío, qué mal rollo Me ha dado el cofre este ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? No me gusta este cofre No, está maldito Este cofre está maldito ¿Veis? Pichar loca Dios Ese está perfecto para tirarlo, eh Esos dos están perfectos Para llegar yo Y hacer la del buitre Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos Vamos Lo tiro, lo tiro Sí, claro que lo tiro De tres flechitas Pobrecito, no sé El tío no sabía No sabía ni de dónde le venían Aquí estaba viendo a uno A cruzar por un puente Hecho por él Vale, espero que no me tire El colega aquel de allá Pero si estoy viendo muy Muy en lo suyo Muy en su salsa Y no quiero que me tiren Dios Venga, a ver A ver No le he dado, no le he dado ¿En serio? Cállate, por favor Dios Vaya tela Vaya tela No más que tengo Uy Uy El colega ese sabe lo que hace El colega ese sabe lo que hace No me vengas tú por detrás Venga, va Que te voy a reventar Eso, métete en tu cueva Métete en tu cueva Que ahora me meto aquí No me pegues mucho Que ahora me viene el otro, eh No me pegues mucho Que ahora me viene Ostras, no, si me matará y todo Me matará y todo El colega este Uf, menos mal que no me ha venido El colega este El otro Porque vaya tela Si me hubiera venido Menos mal que no me ha venido este Porque ya me estáis viendo Que estoy en la shit Estoy en la fucking shit Motherfucker Me voy a tener que tomar La otra manzanita Eh, no, 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 no Esto me gusta ¿Por qué lo tiro? ¿Por qué lo tiro? Lo tengo que... Me pensaba que estábamos En la partida anterior todavía Y caca, eh Ok, pues Esto estoy por comérmelo, eh Estoy por comerme la manzanita esta Que ir a por ellos Yo esto pinta bien, tío Esto tiene que pintar bien Voy a pasar de ti, amigo Voy a pasar de ti Y lo que voy a hacer Va a ser Tomarme otra manzanita Quitarte el suelo Para que te caigas Y hacerte Pin, pan, pin, 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 pin Dios Dios ¿Me está pegando dos personas o qué? ¿Me estaban pegando dos personas o qué pasa aquí? No, por favor No, por favor Es que voy lag, tío Es que soy yo Soy yo que voy lag ¿O qué? Dios Vaya tela ¿Me puedo cargar a más personas? ¿O cómo va esto, tío? Hay un pantalón aquí chetado de estos Vale, madre mía O sea, lo que acabo de hacer Yo pensaba que estaba muerto ya, eh Sinceramente Pensaba que estaba más muerto Dios Madre del amor hermoso, tío Madre del amor hermoso Voy a guardar esto Que no me sirve para nada Por si encuentro manzanita de oro luego Y Uf, uf, uf Uf, uf, uf Eh Eh Tengo un yunque Y tengo un libro Si con el libro este Lo he tirado Lo he dejado aquí o algo ¿Dónde está el libro? Tío, ¿qué le pasa? Es que tengo lag yo No, no sé Vale Esto y esto Esto y esto Vale, encantamiento, protección 1 Vale, pues necesito dronja Y la dronja la tengo aquí, así que esto me viene Perfecto, dronja Vale, tengo aquí protección 1 Indífugo 1, botas de diamante y tal Pues voy a hacer el casquete Y el librito y esto, vale, perfecto Y ahora tengo un poquito más de protección Tengo protección 1 en el casquito Espero que aquí no tenga ninguno Por arriba, vale, no, no tengo ninguno El colega este no me ha visto Quería darte, quería darte ¡Eh, que están aquí los dos! ¡Están aquí los tres! ¡What! 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 ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Lorazo! Estaban los tres Esperándome a la salida, tío O sea, no me lo puedo creer De verdad, que cojones hacían esos tres Ahí fuera esperando que saliera yo Esperando que me chetara Bueno, en fin, voy a jugar una última partida A ver si tengo suerte otra vez y la gano Pero vamos, ¡Dios! Estoy muy contento con esto que acabo de pasar, ¿eh? O sea, yo creo que Que no tengo el hidden puesto aquí Y entonces mis pichas locas me siguen Y pues eso, por eso estaban esperándome fuera la salida Como aquel que dice Porque vamos, ya habéis visto la matanza que he hecho al salir Ha sido impresionante, tío, ¿no? No puedo ir machetado Tenía la espada macheta Más o menos, ¿sí? O normal chef, menos mal Dios, normal chef Y entonces, ¿por qué toca esto? Bueno, en fin Lo que voy a hacer va a ser ir a por este Que está... Mira, he cogido Estoy en silencio Porque este se ha ido de aquí Se ha ido el colega ¡Dios! Esto me viene que ni pintado Para ponérmelo Pim, pam Y esto también Vale, pues nada Por lo menos, aunque me haya ido rápidamente a una isla Y no haya nadie Lo que sí puedo hacer es Esto así Y decir, pim, pam Toma la capim Pim, 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 pim Hasta luego Lo malo es que este... Eh Ah, no Este, ¿qué hace, tío? Me da miedo, eh Me da miedo y no quiero que me dé miedo Así que, puf Me voy a mi isla Esto me lo ha tirado alguno O sea, que se ha quedado con... No, este yo creo que se ha... Hasta luego, picha ¡Dios! No sé si se ha muerto, eh No sé si se ha muerto, pero... Pero... No, no lo ha muerto ¡Tío! Es que mira, mira, mira el lag que llevo ¡Mira el lag que llevo, tío! Es impresionante No lo entiendo Porque me dan estos lagazos De verdad